Creo que es tres puntos que nos sirven aquí en casa, nos dan un poco de tranquilidad por lo que veníamos haciendo, por la derrota anterior, pero bueno, hay que estar tranquilos, seguir concentrados en lo que estamos haciendo, en lo que el profe quiere y poco a poco se nos van ayudando las cosas como queremos. ¿Qué sensaciones más allá del resultado le deja el partido de hoy? No, creo que es un partido disputado, un partido intenso, aguerrido, un equipo que juega muy bien al fútbol, que nos vino a jugar bien aquí. Bueno, nos encontramos con un gol que nos sirvió para tres puntos aquí en casa y esperamos corregir lo mal que hicimos y lo bien, pues, seguirlo haciendo. ¿En lo personal cómo está? ¿Cómo se sintió? Bien, 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 tranquilo, con ganas de seguir marcando con esta institución, con este equipo. Con ganas de seguir sumando puntos, seguir sumando minutos y esperemos, pues, ratificar lo que hicimos el semestre pasado.